Pues el que calla otorga, señor Carriedo y Mañueco Mudo, que acaba de salir por la puerta del hemiciclo huyendo. ¿Es cierto que el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, recomendó y envió a dos personas con presunta relación con el narcotráfico para asesorar al alcalde del Partido Popular de Béjar? ¿Es obligatorio que nos responda? Porque está en juego el prestigio y la credibilidad de nuestra comunidad. El señor Mañueco pide respeto para Castilla y León y se ve que le pareció poco hacer una peineta a toda la comunidad que ahora además deja en el aire con unas dudas más que razonables su presunta relación con delincuentes narcotraficantes. Señor Mañueco, ¿nos encontraremos cualquier día en la prensa una foto como esta, pero de usted con el asesor colombiano de Béjar? El señor Mañueco no solamente no hace nada y no desmiente, sino que premia al mensajero y coloca al alcalde de Béjar de asesor del PP en la diputación y castiga al que saca la verdad a la luz. Las dos concejalas del Partido Popular han tenido que abandonar el equipo de gobierno del ayuntamiento. ¿Es verdad lo que dice el alcalde de Béjar del Partido Popular? ¿Le recomendó el señor Mañueco a los presuntos narcotraficantes? No. 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 No.